¿Tenías algo que decirnos, mi querida Arana? Yo no iba a decir nada, absolutamente nada, pero lo que pasa es que hablan de mí. Hablan, pero no quieren hablar. ¿En serio? Pero hablan, pero no quieren hablar. ¿Quién? No sé, ya. Por favor, vamos a ver la nota nomás, no me hagan presentarla. Vamos a verla y después ya comentaré. Ah, bueno. Me han ignorado. ¿Qué? Sí. Yo no voy a hablar de personas que realmente no existen en mi vida. Está totalmente descartada una recontentación entre ustedes. Para mí no existe, entonces es difícil preguntar en realidad qué pasaría, ¿no? Porque si no existe nadie en esa persona, no sé realmente qué pasará. No te suman y te resta hablar de ella, opinar de ella ni nada. No, no me suma nada, o sea, hablar de ella. Simplemente no voy a hablar absolutamente nada. O sea, nunca me he peleado con nadie. No me interesa pelearme con nadie. Creo que ustedes los del medio me conocen. Jamás he estado metida en un escándalo. Jamás me han empayado a mí en cosas indecentes. Jamás he estado metida en un escándalo. Jamás me han empayado a mí en cosas indecentes. Siempre he hecho las cosas de la mejor manera. Porque soy yo así, porque es mi personalidad, porque me gusta dar una buena imagen. Entonces, para mí, pelearme con alguien es algo que nunca me va a sumar. Claro, justamente, bueno, te conocemos por eso. Porque eres una persona amable, ¿no? Este, muy amable con la prensa siempre. Entonces, ese día como que sorprendió un poco verte que la ignoraste, ¿no? Es que para mí, las personas que tienen mala energía y que realmente no puedan transmitir algo bueno en ti, entonces, mejor es descartarla, ¿no? ¿Para qué te vas a hacer hígado? Yo estoy bien. Estoy súper feliz. Me va muy bien en todas las áreas del trabajo, en el amor, con mi familia. O sea, estoy realmente agradecida y bendecida. Entonces, no me interesa a mí realmente hablar de gente que realmente no suma mi carrera, ¿no? Ninguna, ninguna. ¡Chan! 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 ¡Chan, mañanero! ¡Qué bueno que no aporto nada en su vida, pero te sigo haciéndote facturar, ¿no? ¡Obvio! O sea, ¿quién? ¿Por qué crees que estás ahí haciendo tu evento? Porque la prensa va a ir a preguntarte por mí. ¡Obvio! Cuando quieras nomás me pasas mi comisión. Sandra, más bien... Un besito, Vanessa. Está churrísima. Me encantas. Sandra, aquí comentando con Pavón la nota. Me dice que cuando quieras hacer algo indecente que nos pase la voz. Algún show. No, no, no. Cosas indecentes con mi novio. Cosas indecentes con mi novio. Pero no entiendo cosas indecentes, mala vibra, mala energía. Seguro que no, pero está diciendo que no soy yo. Si a mí no me conocen, no saben quién soy. Ella se está refiriendo a ella. ¿No está hablando de mí? Dice que eres televisor viejo. Ella se está refiriendo a ella. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te malogras acá? Yo lo que sí tengo entendido que... Mentira. Eso hay que aclarar que es mentira. Sí tengo entendido que habéis sido muy buenas amigas. Y que es lamentable llegar a este punto por un dime, un direte, el que dice, el que el otro dice. Yo creo que deberíais sentar las dos a hablar y dejar las cosas en paz y en calma. Ni decir cosas feas la una sobre una y la otra sobre otra. Yo sigo siendo una buena amiga. De ti te estamos viendo... Yo sigo haciendo facturar. De ti te estamos viendo que... Soy una buena gente, buena amiga, hasta cuando quieras, hasta que tú lo decidas. ¿Ok? Sandra, a ti tenemos que no sueles hablar o referirte nunca mal sobre Vanessa Geri en este caso. Pero Vanessa, con ese tipo de declaraciones sí te hace quedar a ti mal. Entonces yo le mando un mensaje directamente a Vanessa. No, quedar mal no. Que la considero... Porque gracias a Dios, te voy a decir, quedar mal no. Porque gracias a Dios todos los días me paro acá de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y soy lo más transparente del mundo. Bueno, hacer algún tipo de comentario que no sea por ti. Tal cual. Me ven aquí, me ve el público. Entonces, de repente, si yo no estuviera en televisión, ¿me entiendes? Si yo no estuviera en televisión, si no me viera a mí de lunes a viernes, dos horas diarias, la gente, tal cual soy transparente. Porque yo no soy mitómana, no soy mentirosa, no engaño. No me creo vidas que no tengo, ¿me entiendes? Ahí sí me preocuparía. Pero la verdad es que yo soy tal cual soy. Tal cual soy y todo el mundo me conoce y yo nunca he engañado en nada. Bueno, lo que sí quiero decirte es que en televisión hay que tener... Claro, es cierto. Mira, tómate, ¿hace cuánto tiempo me conoces? Oh, hace como 13 años, ¿no? Un montón de tiempo y toda la vida ha sido así y en verdad ya la gente me conoce y mis amigos saben cómo soy y soy recontra buena onda. Recontra buena onda y recontra chévere, así que estas cosas no me afectan para nada. Y como acá hay muchísima buena onda, chicos. Ya llegaron las vándalas con toda la buena vida. Eso hay que hacer, divertirnos, reírnos, disfrutar del programa, ¿no? No pasarla mal. Para que la vida es tan cortita, yo la verdad que gozo todo lo que hago. Por eso es que me conservo tan linda y maravillosa. Como dice Vanessa Geri, en algún momento cuando ella venga sola, dice cuando venga sola, sin cámaras, hablaremos. Pero eso ya lo decidirás tú, Reina. Bueno, yo no sé si seguís siendo amiga, pero sí sé que fuiste amiga. Y yo hablando de...